Nada que hacer, ni a dónde ir Sin esperanza a su vivir Sin ilusión, ni dirección Y sin remedio a su dolor Hasta el día en que del cielo nos llegó Dios con nosotros, Emanuel Regalo eterno a toda su creación Dios con nosotros, Emanuel El anciano de días, encarnado en un bebé El Mesías prometido por amor Dios con nosotros, Emanuel Vimos la luz y el resplandor De aquella estrella que nos llevó Hacia el lugar donde nació Nuestra esperanza y salvación Pues ahora desde el cielo nos llegó Dios con nosotros, Emanuel Regalo eterno a toda su creación Dios con nosotros, Emanuel El anciano de días, encarnado en un bebé El Mesías prometido por amor Dios con nosotros, Emanuel Dios con nosotros, Emanuel Dios con nosotros, Emanuel Regalo eterno, Emanuel Regalo eterno a toda su creación Dios con nosotros, Emanuel Emanuel El anciano de días, Emanuel El anciano de días, encarnado en un bebé El Mesías prometido por amor Dios con nosotros, Emanuel 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 Dios con nosotros, Emanuel